y ahora vamos a crear un efecto tipo gráfico cuyo diseño lo vamos a enviar para serigrafía y también para plotar de corte por cierto el tamaño y el tipo de letra lo dejo en la descripción del vídeo seleccionas el texto te vas a ventana y vamos a elegir apariencia aquí en el panel apariencia vamos a hacer lo siguiente vamos a dar un clic aquí para crear un nuevo relleno automáticamente se va a crear un nuevo trazo y un nuevo relleno en relleno damos un clic y damos un clic para colocar este color naranja en trazo igual damos un clic vamos a colocar un trazo con color rojo pero lo vamos a poner a 15 puntos nosotros vamos a ver un diseño realmente bastante desastroso pero no te preocupes si ves esta línea de color azul o este recuadro simplemente haces esto clic y arrastras y lo colocas debajo de la apariencia digamos del relleno digamos que ya te aprobaron el diseño lo que vas a hacer es a duplicarlo con alt y luego control de que vas a hacer aquí en la primera opción duplicada vamos a ocultar el trazo y en relleno vamos a colocar el color negro ok ahora en la segunda opción duplicada el trazo va a ser de color negro y el color va a ser obviamente de color blanco cuál es la idea con esto voy a hacer un zoom para que lo vea bien veas bien perdón doy un clic aquí para seleccionar en la primera opción duplicada y lo voy a traer al frente entonces cuando vayan a hacer ya el montaje de lo que es el la parte de serigrafía pues tranquilamente lo monten y todo quede súper bien vamos a poner control z este diseño que está aquí aprobado ahora lo vamos a hacer para plotter lo voy a copiar y me voy a ir aquí a la segunda página y lo voy a pegar aquí lo voy a duplicar de igual manera dos veces así es dos veces esta primera opción que está aquí o este primer elemento duplicado lo vamos a colocar y le vamos a poner un color blanco y el trazo que está acá esto es muy importante lo vamos a poner de color negro pero le vamos a dejar a 0.5 puntos de que se trata esto pues primero vamos a ver lo que al frente te voy a explicar aquí voy a colocarlo en la parte superior lo que se trata es que a lo que la cuchilla esté cortando esta parte de aquí del texto este efecto pues lo pueda respetar y es muy bueno trabajar con 0.5 puntos por eso le hemos puesto estas dos opciones blanco y un color negro ahora aquí se pone interesante con la con el segundo texto duplicado porque vas a hacer lo siguiente aquí donde dice trazo lo vas a duplicar con un clic aquí en la parte inferior ahora en relleno vamos a elegir color blanco en el primer trazo vamos a elegir color blanco pero en el trazo duplicado vas a elegir un color negro y vas a colocar a punto 5 15.5 y con eso prácticamente tienes ya el efecto que habíamos dicho vamos a hacer el efecto de comprobación voy a colocar este texto que está aquí lo voy a poner por encima para que lo alcances a ver bien mira y efectivamente aquí tenemos la parte que corta el relleno y la parte que vendría a ser el trazo sin embargo aquí hay un truco de profesional que quiero enseñarte y voy a hacer un pequeño zoom para que veas bien esta linea cita que la estás viendo en este momento este también la va a cortar el plotter puedes dejarla y si puedes dejarla y pero si quieres hacerla desaparecer lo que tienes que hacer es lo siguiente con un clic seleccionas todo el texto que está aquí vas a dar doble clic para que se active el cursor si gustas puedes hacer esto clic y arrastrar o poner control a para seleccionar todo el texto y aquí en apariencia donde dice relleno le vas a poner la opción que dice ninguno ahora con la flecha negra automáticamente te vas a dar cuenta que esto ya no está ¿Ves? así de sencillo